Es bueno que ya te decidiste por boquete y sabemos que necesitas comprar o alquilar una propiedad. Te recomendamos que te asesores con los expertos locales, especialmente con nosotros que tenemos más de 15 años de experiencia. Y es por eso que hemos decidido hacerte esta serie de vídeos para que te enteres cómo tu inversión se duplicará. Sepas qué hacer en boquete y divertirte en familia. Y estamos aquí en boquete, hoy vamos a descubrir este lugar que se llama Refresquería, el poder de las frutas. Está ubicada aquí en la circunvalación que nosotros le llamamos la circunvalación agrícola. Ok, si ustedes escucharon ese audio y no se quieren despertar todas las mañanas con algo que de repente no es lo que ustedes esperaban, nosotros tenemos proyectos residenciales, además de boquete en David, con garita y usted se va a evitar malos despertar. ¿Qué proyectos le podemos ofrecer a nuestros clientes? Bueno, si están buscando la opción de tener o pedir en un residencial que sea un poco más privado, un poco más silencioso, entonces les recomendamos elegir proyectos que tengan garita de seguridad. Y en esta ocasión vamos a presentarles tres proyectos. El primero de ellos, Coquito Hills, donde tenemos unidades para pronta entrega o inclusive entrega inmediata. Tenemos el residencial Madre Terra, que en este momento tenemos dos unidades para entrega inmediata y tenemos más lotes disponibles para construcción. Y el residencial Villas de Vágala, que también cuenta con garita de seguridad y tenemos algunos lotes disponibles para construcción y dos unidades de entrega inmediata. Así que ya saben y continuemos viendo nuestro video. Evelyn, ¿qué vamos a ver? Ok, este lugar que es muy pintoresco, es muy bonito. Lo que ofrece son distintos productos de fresa y lo que cambia es la presentación. Todos son súper deliciosos y particularmente puedo hablar por mí. Pasábamos por aquí. Esto siempre está lleno los fines de semana y yo voy al lugar y pasas y piensas que es un lugar pequeño, pero hasta que un día decidimos entrar y me di cuenta que el lugar es súper amplio, súper espacioso. Tiene un segundo piso que funciona como mirador, cuenta con excelentes instalaciones y pues queremos que nos acompañen a explorar. ¡Vamos! 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 Hicimos un pequeño corte aquí en la toma porque como ustedes se dieron cuenta ya yo iba a degustar llevar darle mi opinión acerca del chisquey de coco que yo en mi vida lo aprobados y que ahorita lo voy a degustar pero sucedió algo súper interesante y Nos vino a visitar la dueña del negocio y nos trajo unos obsequios que ahorita los vamos a abrir, porque ni siquiera nosotros sabemos qué nos trajeron, pero nos contó una historia muy linda que Evelyn le va a mencionar. Bueno, como lo van a ver en el video, la señora Lucy, que es la propietaria, ella y su hija de El Poder de las Frutas, nos trajo estos obsequios y ella nos comenta que hace 23 años ella decidió emprender este rinconcito, porque hace 23 años esto era algo pequeñito, pero su esposo, que es productor, es agricultor aquí, reconocido en la zona de Boquete, tenía una finca de 3 hectáreas y no se daba abasto en la colocación de la producción de fresas. Así que en ese momento decidieron empezar a procesar esas fresas que no se colocaban en el mercado y empezaron haciendo duros, después helados y de ahí surgió todo el menú que tiene hoy El Poder de las Frutas, que es grandísimo. Nosotros cuando llegamos, obviamente pedimos el permiso, podemos grabar, muy amablemente nos recibieron, pero pues señora Lucy, si nos está viendo, queremos darle las gracias por estos lindos obsequios. Mira qué bonito, el detalle de la bolsita está pintado, esto está pintado a mano, dice El Poder de las Frutas, Boquete, 112 años, porque de hecho creo que estamos conmemorando años de fundación en Boquete, así que vamos a hacer un mini unboxing de lo que nos trajo la señora Lucy. Casualmente la señora Lucy dijo que ella, cuando estaba empezando, que era casi como un hobby, lo de las mermeladas. Sí, la mermelada de fresas, ella lo comenzó como un hobby y esto lo prepara ella, así que pues bendita esas manos que preparan estas delicias y nos trajeron por acá también una canastita de fresas, así que eso habla de lo lindo, del corazón de la gente de Boquete, así que bueno. Bueno y para terminar el pequeño segmentito que íbamos a hacer, yo iba a probar este chisquey de coco. Sabe a coco, sabe a chisquey, es una combinación de primera vez en 42 años que tengo, no la había probado, así que está muy bueno, está rico, así que también vengan a probar su chisquey de coco. Y cuando tú llegas a un lugar que no conoces o que quieres llevarte lo mejor y probar, y decirte que probé lo mejor, al llegar le pregunté al chico de la recepción, bueno, creo que fuiste tú, ¿qué es lo tradicional? ¿qué es lo que hay que pedir? Y nos dijeron, pidan el tradicional, así se llama este, el tradicional. Son fresas con crema, creo que tiene crema batida, tiene algo de chocolate. Y está muy bueno. Así que ya saben, cuando estén en Boquete o vengan de visita, pasen por aquí y prueben todas estas delicias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!